Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalde, arroba Morfiusco en las redes sociales, Twitter, YouTube. Esto es un video para que charreando la lupa digital. Soy profesor universitario de la Universidad Tecnológica de Bolívar y en este video tutorial vamos a hablar un poquito sobre editores para HTML y CSS. Por supuesto, también funcionan para otros lenguajes, pero digamos que los estoy recomendando para las actividades de algunos de mis estudiantes. Los recomendados del día serían Notepad, Sublimitex y Brackets. Realmente no hay ningún orden, casi que fue el orden en que los usé y de hecho los uso. Esto no es un versus, cuál es mejor, y de hecho, ya que el video es corto, va a ser un poco injusto con cada uno de los editores, pero pues la idea es que podemos recomendar tres de estos. Ahora, vamos a revisar el primero, Notepad++. Por supuesto, entran al sitio oficial, no lo bajen de sitios alternos, traten de trabajar con las versiones oficiales, lo pueden descargar. Igual para el caso de Sublimitex, ahorita lo vamos a revisar y vamos a mirar. Esto ya después de instalado es Notepad++. En cualquier editor, digamos, hoy en día, poseemos pestañas, a excepción de algunos, pero pues con unos complementos se pueden colocar. Lo importante siempre, voy a aumentar esto un poco, es recordar que normalmente uno debe decir cuál es el lenguaje con el que va a trabajar. ¿Listo? No solamente la codificación. Eso ayuda muchísimo, la codificación y el lenguaje con el que vamos a trabajar. Ya a partir de ahí puedo hacer muchas cosas, ya que el editor trabaja basado en eso. ¿Ok? Entonces, de las cosas que tenemos recomendados es que tenemos el Plugin Manager. A partir del Plugin Manager podemos hacer que el editor llegue un poco más allá. Por ejemplo, tenemos editores para salvar automáticamente, para CCS, para generar ayudas. Bueno, aquí hay de todo un poquito. Inclusive el famoso Loren Ibson, en donde yo escribo Loren, y entonces él me completa, es un texto falso. Y hay otras cosas. De las que suelo utilizar sí o sí, definitivamente, sería el TextFX. Y una de las cosas que más me gusta es hacer que se cierre automáticamente. Es decir, si yo no lo tengo activo, voy a hacer este, cuando yo escriba una etiqueta HTML, pues simplemente él no la completa. Hasta aquí digamos que está bien. Pero me gusta que lo lo cierre, porque ayuda a no olvidar algunas etiquetas. Vamos a ver aquí, escribimos HEAD y automáticamente la cierre. Eso es interesante. Ayuda mucho. Otra cuestión interesante es que permite macros. Puedes crear tu propia macro. Es interesante, es fácil y ayuda mucho el código. Adicionalmente, digamos que de las cosas que tienen, es que tú puedes escoger realmente cuándo codificar con UTF, cuándo con ANSI, cuándo con BOOM, sin BOOM. Esto es muy fácil y es así de simple hacerlo acá. Cuando vayan a guardar, pues simplemente definen también incluso la forma y otros elementos. Es muy bueno y digamos que es básico y es interesante para otros lenguajes, como les decía. Por ejemplo, trabajar CSS ayuda muchísimo. Como ven, coloca algunas, algunos colores. Por ejemplo, vamos a colocar aquí title. Evidentemente, el texto negro, pues sería, digamos, lo que ve el usuario. Y eso es bueno. De las otras cosas interesantes que me gustan, es que aquí tenemos una línea visual que me ayuda a ver dónde comienza y dónde termina cada etiqueta. Es muy bueno, esta línea. También me ayuda a no olvidar, no solamente el cierre, sino muchas líneas, cientos de líneas abajo, él visualmente me las está conectando. Realmente no tiene sentido que yo haga esto, porque automáticamente me lo muestra como si estuviera corrido. Y eso ya es error de nosotros. Eso para el caso de Notepad++. En el caso de Sublimated, como en este caso, vamos por la versión 3. Aunque está en versión beta, bastante estable. Tenemos versión para los diferentes sistemas operativos, versión de 74 bits, muy bueno. Y una versión portable. Después de que ustedes lo instalen, deberían buscar para la parte de complementos el package, el control package. Para poder llegar allá, ustedes van a dar cuenta que pueden mostrar la consola, que es esta. Llegan al sitio web, al primero, no busquen otros sitios web, este es el oficial. Copian el código que está por acá y lo colocan en la consola. Después de que lo pongan acá y le den Enter, ustedes ya pueden comenzar a gestionar los paquetes. Control Shift P se encarga, por ejemplo, de revisar, digamos, voy a dar clic aquí, de revisar qué paquetes están disponibles para que yo los instale. Es decir, por acá sería la instalación. Digamos que yo quisiera algo así como algo para CSS, podría comenzar a buscar y mirar cuál es el que me interesa. Por ejemplo, algunos snippets para eso o algo de CSS. Si me interesa JADE, pues podría intentar mirar algo de snippets para JADE, en fin. Así podríamos trabajar. De los interesantes definitivamente y sin duda son los de EMET. EMET para HTML, EMET para CSS. EMET permite que yo aumente la velocidad al momento de editar. Para los que les gusta Bootstrap, pues pueden instalar Bootstrap. Ya tenemos Bootstrap, snippets para 4. Bootstrap 4 es muy, muy bueno. Pero bueno, voy a hacer vigas en base. ¿Qué permite? Por ejemplo, que yo escriba HTML5 y con la tecla de tabulación él me genere algunos trucos. Vamos a tener en cuenta algo claro. Perdón, vuelvo y lo reinicio. Y lo traemos para acá. ¿Ok? Cuando ustedes inicien un documento en cualquier editor, les contaba, asegúrese de configurar cuál es el, el, como el, lo que ustedes van a trabajar. En este caso, me está diciendo que archivo planos. Y pues no es la idea. Lo primero que yo haría definitivamente sería, bueno, hacer clic por acá y buscar el de HTML o HTML5. Cualquiera de los dos. Listo, eso depende. Va a depender de los snippets que ustedes tengan. Eso implica que cuando yo escriba, por ejemplo, HTML, él comience a reconocer y a cerrar automáticamente. Hasta ahí bien. Si escribo HTML5, él se encarga de traerme la estructura básica. Eso también es bueno. No se preocupen si no lo tienen, pues lo pueden escribir todavía. Manejo del color normal. Ya sabemos cuál sería el, la forma en que se ve el texto. Y como les decía, Emmet permite cosas muy interesantes. Permite, por ejemplo, digamos, de los snippets que tengo instalado, si yo busco el snippet de tabla, quiero crear una tabla HTML5 normal, hago clic y él ya me trae algo bastante adelantado. Emmet permite, por ejemplo, que yo diga, ok, aquí necesito dos THs adicionales. Entonces, escribo TH por 2, tabulación. Es que a veces se salta. Ok. Un TH por 2 y la transforma. Ahí están los dos. También podría decir aquí que necesito otras dos TDs. Y él lo coloca. O, de las otras cosas interesantes, con control puedo hacer edición múltiple. Esto es edición múltiple. Me disculpan, pero tengo mi teclado mal configurado acá. Eso me permite hacer muchas cosas interesantes. Cambiar, por ejemplo, todos los THs. Con control D estoy buscando los THs que hay acá. Digamos que estos, digamos que la voy a barrar, que fueran TD. Al colocarlo, todos estos cambiaron. Y así, hay cosas muy chéveres que se pueden hacer con Emmet. Algo un poquito más chévere, por ejemplo, digamos que quiero crear un nav. Perdón, configuro mi teclado rápido. Listo. Quiero crear una barra de navegación. Dentro de la barra de navegación, quiero una lista. Una lista de menús. O sea, es una UL. Digamos que quiero cinco elementos. Hasta ahí vamos bien. Esos cinco elementos están rodeados de un hipervínculo. Y adicionalmente, digamos que necesito un elemento de menú. Vamos a colocar el elemento de menú. Listo. Pero también quiero que el signo pesos me dice, como hay cinco, que me vaya colocando el elemento de menú. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al presionar tabulación, tengo absolutamente ya todo creado. Es mucho más rápido. Y tabulación me pasaría por aquellos campos en donde se supone yo debería editar. Como ya saben, pues simplemente, si quisiéramos, podríamos comenzar a colocar edición simultánea para todos. Y bueno, de ahí para allá es otra historia. Listo. Se pueden hacer cosas interesantes para los que manejan bootstrap. Yo podría decir HTML es bootstrap. Vamos a ver. Vamos aquí. BS3 para bootstrap 3. Y podría buscar, digamos, cualquiera de los snippets que hay aquí. Miren todo lo que hay y ustedes no se lo tienen que necesariamente prender. Una barra de navegación, un panel, por decir algo. Si yo escribo panel, yo puedo decir, digamos, que tiene un danger. El de una vez me lo trae listo para que yo lo trabaje. No me lo tengo que saber todo. Y eso es muy bueno. Listo. Bueno. Palabras más, palabras menos. Es chévere cuando uno utiliza el minimapa. El minimapa sale a este lado. Depende del contenido. Sirve para hacer navegación. Vamos a ver si de pronto puedo aquí abrir algo. Aquí está. Para esto sirve el minimapa. Esto es muy útil. Abrir la pantalla. Esta parte de abrir folder. Aquí. Lo que me permite es seleccionar un folder. Y me trae los archivos de ejemplo. Entonces va a ser muy rápido la navegación también. Todo ese tipo de cosas me gustan. El clic derecho para abrir en un browser directamente. Esta es la web del concurso. Ahí vamos trabajando. O sea que es bastante interesante. Es bastante rápido. Listo. Eso es Zulimetext. Es uno de los más usados. Es una interesante opción. El otro se llama Brackets. Descárguenlo. Típico. Siguiente, siguiente, siguiente. Bla, bla, bla. Es de Adobe. Brackets. Digamos. Inicia muy pequeño. Fuavecito. ¿Sí? Entonces la idea sería comenzar a mirar. ¿Qué cosas puedo hacer yo? Para extender el navegador. En este caso. Digamos. No hay necesidad de. De instalar un control package como en el anterior. Pero. Sí que tengo. Digamos. Opciones en el gestor de extensiones. ¿Ok? Aquí aparecen disponibles. No las tengo que buscar tanto. Aquí aparecen también las otras que ustedes ya tengan. Aquí me aparecen las instaladas. Por ejemplo. Me dice. Si usted quiere pestañas. Instale este que dice pestañas trabajando cómodamente. Y miren que me acaba de salir una actualización. Así que actualizar es tan simple como que. Hago clic. Listo. Parece ser que ya está. Ok. Voy a decir. Recargue. Y ya debería tener mis extensiones actualizadas. Actualizadas. Perfecto. Ahí está. Listo. Entonces. El manejo es mucho más sencillo. Digamos. Para las extensiones. Aquí aparecen las disponibles. Todas las que ustedes quieran. Hay bastantes. Los temas gráficos. Pues la parte de colores. Al igual que los otros tres. Permite trabajar diferentes colores. Depende de lo que ustedes necesiten. Aquí aparecen las que ya tienen instaladas. Yo por ejemplo. Tengo el software. El to do. Que son las listas. Las pestañas. El pegar. E intentar directamente. El mini mapa. También lo instalé. El orien pixel. Esta es una nota. Ya se los voy a mostrar. El orien pixel. Líneas de indentación. Emmet. También funciona aquí. Vale la pena que lo instalen. El document outliner. Que me permite ver la estructura de un documento. Muy chévere. Emmet. Digamos que hay bastante. Tengo también esqueletos para esto. Así que. Digamos. Que estoy trabajando en. Chaves Jave. Ok. Él me mostrará. Que tengo disponible para hacer Jave. Para trabajar Jave. Listo. Eso es muy chévere. Ahora. Digamos que voy a trabajar con la misma. Con el mismo documento. De las cosas que me parecieron muy chéveres. En la vista previa dinámica. Miren que aquí aparece el mismo mini mapa. Listo. Vamos a activar la vista previa. Vamos a hacer clic acá. Y esto es como una vista en vivo. Entonces voy a mandar esto para acá. Voy a tratar de colocar esto por aquí. Ok. Ahí está. Entonces. Vamos a cambiar algo. Por decir algo. Si eres estudiante. Que es esto que está aquí. Si eres estudiante. Vamos a hacerlo con los títulos. Creo yo. Bueno. Hagámoslo con esto. Entonces dice. Si eres estudiante. Hola. Coma. Y miren que aquí automáticamente. Se está cambiando. Entonces voy a aumentar acá. Dice. Hola. Si eres estudiante. Tal cosa. Listo. Es decir. Lo que yo voy cambiando. Se actualiza en vivo en el navegador. Listo. Si esto lo quiero en la grilla. Simplemente lo coloco. Por aquí tengo la parte del subrun. Que es una de las extensiones. Me gustó. Digamos que esta la quiero. La quiero encerrar dentro de una strong. Ok. Ahí voy. Y miren que se va actualizando también. Listo. Vamos a aumentar. Es esto. En el momento en que quiera. Puedo volver otra vez. A eliminar. Y se va actualizando. Esto es muy interesante. Es algo muy chévere. Que me ha gustado. Porque ya no es. Imagínese que. Tal cosa. Si. Por ejemplo. Traer un documento HTML normal. Veníamos acá. Pero. Previamente. Yo ya he instalado. Un. Snippet. Que dice. Nuevo documento de Bootstrap. Así que yo simplemente hago clic. Me lo trae. E incluso me trae. Digamos un ejemplo. Que ellos tienen. Estas son las clases típicas de. De. HTML5. Me trae. Una barra de navegación. Que es la que está. En la parte superior. Esta la va a quitar. De hecho. O sea que comenzar a trabajar con. Bootstrap. Pues simplemente se trae el Snippet. Y comienzan ustedes a trabajar. Está el. El. El container. Hay algo aquí. Que puedo quitar. El container me deja todo centrado. Listo. Están los scripts. Directamente a los ADNs oficiales. Igual. Para este caso. Ahí están los. Todo. Y vamos a colocar aquí. Probando. En vivo. Miren como va a cambiar. ¿No? Entonces. Dentro de este container. Es que yo voy a colocar mis. Mis párrafos. Digamos que inicialmente. Va a colocar unos cinco párrafos. ¿Ok? Ya sabemos que P por cinco. Se encargaría de hacer eso. Mi primer párrafo. Pues estaría por acá. Vamos a ver. Aquí. Hoy no es mi día de suerte con el mouse. Así que. Ahí voy. Entonces. Ese sería mi primer párrafo. O. En caso. Esto sería un título. O. Podría utilizar. Una clase. Llamada Jumbotron. Depende. Eso. Depende de lo que estemos buscando. Yo voy a colocar aquí un Jumbotron. Creo que se llama así la. La clase. Y podría colocar aquí mi texto. ¿Ok? Vamos a colocar dentro. Párrafo. Ahí está. ¿Ok? Miren cómo se puede ir diseñando. Es muy fácil. Es muy chévere. Vale la pena. O sea. Creo que es cuestión de irse acostumbrando. Ya después de que uno se acostumbra. Como que uno dice. Oh. ¿Cómo hice para vivir sin ti? En algunos casos. He visto gente que. Más o menos funciona así. Pero bueno. Digamos que. Pasado esto. Va a quitar todo esto. ¿Qué pasaría si. O no. A ver. ¿Qué pasaría si quisiera. Hacer algo de diseño con esto. Es decir. Conozco algo de bootstrap. Y de pronto requiero un. Algo que tenga. Que tenga. Tres columnas. Entonces yo ya sé. Que puedo decir. Punto col. MD por tres. ¿Listo? Voy a aumentar un poquito esto. Y le voy a decir que me lo. Repita tres veces. ¿Sí? Eso básicamente son tres columnas. Aquí podríamos colocar. Un H2. Para un título. Ahí está. ¿Listo? Y. Dije tres columnas. Ahora sí. Aparece por fuera del container. Por eso. Aparece así. Entonces. Entonces. Esto. Lo voy a meter dentro del container. Para que vean lo que les decía. De que queda centrado. ¿Listo? Entonces esto ya puede ir para acá. Ahora. Después del título. ¿Qué quiero hacer? Voy a seguir trabajando aquí. ¿Cómo decirlo? De manera simultánea. Los tres. Ok. Digamos que aquí. Quiero un párrafo. Sencillo. Que poloren. Ok. Ahí está. Este párrafo. Tal vez. Se lo voy a colocar. Por aquí abajo. Se lo voy a quitar de acá. Quito de acá. Y se lo voy a colocar aquí. Justo aquí. Y este párrafo. Que está acá. Lo voy a quitar de aquí. Y se lo voy a colocar. Justo aquí. Listo. Entonces decíamos. Call. M. D. Tres. Ahí está. Ahí están las tres columnas. Cada una con su párrafo. Y demás. Digamos que necesito colocar. Antes del párrafo. Una imagen. Ok. Normalmente. Tenemos problemas. Los diseñadores. Y los maquetadores. No sabemos de dónde sacar esto. Digamos que esto sea. Un producto. De educación. Ok. O de negocio. Un producto. Entonces me voy a ubicar aquí. Y les había hablado de Loren Pixel. Es este que está acá. Así que voy a hacer un clic. Y le voy a decir. Para ese espacio. Necesito una imagen. Que tenga 400D. Ancho. Se lo puedo cambiar. A lo que ustedes quieran. Voy a dejar. Por ejemplo. 450. Por 150 de alto. Por ejemplo. El tema. Yo acabé de decir. Que era negocios. Entonces voy a ver. Si tengo algo. Ah sí. Si tengo business. E incluso lo puedo colocar. En escala grises. Por si lo quiero. Simplemente lo voy a decir. Insértemelo. Y listo. Ahí tengo mi imagen. Traída. Directamente. De LorenPixel.com Ya otra cosa. Es que digamos. A partir de aquí. Yo utilice las clases de Booster. Y utilice cosas como. Como el responsive. Que se encarga de esa parte. ¿Sí? O sea. Ahí tengo un primer producto. Vuelvo y repito. Paro por acá. Escribo un SRC. Voy a LorenPixel. Digamos que este lo quiero. No sé. De deportes. Este lo quiero. De otro tamaño. Digamos de 400. 400. Y deportes. Sports. Maybe. Sí. Voy a saltar. Y listo. Ahí tengo mi imagen de ese tipo. Como les decía. De ahí para allá. El manejo de las clases. Y todo. Es más de ustedes. MG. Círculo. Listo. ¿Ven? Entonces. Ese tipo de edición me parece muy muy interesante. Si quisiera de pronto hacer alguna edición adicional. De decirlo de alguna manera. Vamos acá. Yo podría instalar este otro. Que es la extensión de Pixel. Va a hacer un clic. Y se van a dar cuenta que se abre Pixel. Que es un editor. No es Photoshop. Pero es gratis. Y es muy bueno. Así que podría simplemente abrir una imagen. Y comenzar a trabajar. ¿Listo? Esto es edición rápida. Edición en línea. Y por eso me gusta. Brackets. Es un poquito más pesado. Que Notepad. Plus Plus. Y que es Ulimia Text. No puedo decir que prefiero uno sobre otro. La verdad no. Depende de las circunstancias. Hay cosas interesantes. ¿Sí? Al ser, digamos. De Adobe. Permite, por ejemplo. Que ustedes extraigan. Con uno de los complementos. Extraigan. De un PSD. Un diseño. Esto es muy chévere. No vale la pena que lo miren. La lista de tareas. Las actualizaciones en línea. Si yo estuviera, por ejemplo. Trabajando algo a nivel de. De CCS. Por ejemplo. Digamos que quisiera. Un párrafo. Pero ese párrafo. Estudiera en estilo. No se debía hacer así. Pero bueno. Es simplemente. Para que lo miren. Background. Color. Voy a decir acá. Que quiero. Este color. Miren que. La idea es que si yo pongo el mouse encima. Y una vez me dice. Cual color es el que tengo acá. Ese tipo de cosas. Me parece muy, muy interesante. Y como les decía. La parte que me permite ver. Digamos. La estructura de mi HTML. Es otra de esas cosas. Que vale la pena que la miren. Se llama el Outliner. Vamos a ver. Acá está. Entonces miren que me dice. El H1. El H2. Como está. En fin. Es bien chévere. Y me permite navegar rápidamente. Por las secciones. O sea que aparte. El minimapa. Tengo eso. Son cositas. Que tiene uno. Que tiene otro. Que definitivamente. Vale la pena. Que uno comience a. A probarlos. Por lo menos. Ok. Entonces. Recomendados. Notepad++. Zulimetext. Brackets. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Y pues. La idea sería. Que comenzamos a probarlos. Mi nombre es. Edison Monsalve. Arroba. Morphius. Coen. Las redes sociales. Profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video tutorial.